Está bueno, pero lo único que dije yo es cuando tocaba más gratis. Está bajando. Lo simbólico de tocar es todas las bandas de pasar. Es el peor y es el mejor lugar de Argentina para tocar rock. ¿Qué es el rock? Esto, boludo. Lo único que me molesta a mí es que tienen todos estrellas acá. Acá hay mucha cultura, loco. Mucho rock y mucho pan, loco. Así mismo, ¿viste que trataba de cerrar este boliche? Es más fuerte el boliche este que todo lo que hace a lo que se llama el barrio. No, no, porque eso lo que pasa es que cuando hay una muerte, esto directamente se siente. Es un emblema y es el peor lugar de Buenos Aires. El peor país del mundo, el peor lugar del mundo. La primera vez fue un emoción muy grande porque yo desde chico que vengo acá, el primer recital que tuve fue acá en Cemento, viendo a todos tus muertos, un domingo, inolvidable, donde los muertos todavía no tenían su primer disco y, bueno, me partieron la cabeza, me encontré con un montón de crestas en ese momento de punks, que no sé dónde andarán ahora porque esto te estoy hablando hace alrededor de entre 11 y 12 años atrás. Gente que no sé, que algunos deben estar muertos, otros deben estar casados con hijos y que se deben acordar de esas épocas. La primera vez que tomamos en Cemento fue siendo explotados, vendiendo entradas y esas cosas que hacen las bandas cuando apenas salen, pero bien, bien así, sin nadie, 10 personas. Sostener el down es lo que hace siempre. Yo me banco, quizás me quede 100 pesos en la noche, pero en lugares así que los tipos no sé cuántos, son dos o tres, eso en el tiempo funcionó. Entonces, yo creo que como Cemento pudo sostener o sostiene esto, porque fíjate, todas las bandas nuevas que hacen como que mueven gente, no mueven tan, 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 que tocan acá, no llevan a banco, si tocan en los otros lugares, por algo no tocan los viernes en otros lugares. Nos sentimos muy cómodos tocando acá, a pesar de que todas las incomodidades, que el baño es un desastre y todo, realmente es así, Cemento es así, si estuviera bárbaro el baño, no sé, estaríamos como en otro país, porque la verdad que creo que también con la situación económica que estamos, está como para que caiga más. Y lo malo es lo que te dije, las condiciones en el lugar no son las mejores, pueden hacer unas tomas por los baños y se van a dar cuenta. Pero lo que pasa es que algunas personas se confunden con lo que es todo, lo que es el rock and roll, con la cosa de que, bueno, si es rock and roll tiene que estar, o sea, pones unos buenos baños, te los van a romper al mes, y es una cosa que existe, viste, y es, ya te digo, algo que lo empiezan unos pocos, no que lo empiezan todos, a mí me encantaría venir y tocar en un lugar que sea agradable para estar, de repente, con una mujer. O sea, no reñiego de que sea un lugar oscuro, ni medio frío, ni de los baños, es así como tiene que ser, es alucinante, o sea. Es el peor y es el mejor lugar de Argentina para tocar rock, boludo, es así, ¿qué es el rock? Esto, boludo, el aerosol, boludo, ¿entendés? Si no, boludo, ¿qué es? No sé, es otra cosa, es la limusín, boludo. Tocar en cemento es tocar, primero con mal sonido, porque es un lugar que siempre suena mal, después cuando es invierno, es morirte de frío y de humedad, y cuando es verano pareces un pollo al espiedo. Más allá de eso, es re importante para el rock, yo creo que si cemento no existiera, habrían un montón de bandas que están buenísimas, que no tendrían un lugar y una oportunidad para, ¿entendés?, para mostrar su música. Me parece que Omar Chavanes es alucinante lo que hizo, porque, digamos, mantener este lugar y hacer que sea accesible para grupos que por ahí todavía no lo pueden, no puede entrar mucha gente, pero igual los hace tocar, ¿entendés? Es como que apuesta a los grupos, eso es buenísimo. Estábamos fundidos, entonces dijimos, vamos a poner una banda de porquería, y el rock que lo odio. Entonces, empezamos así con la depresión del rock, que es una depresión absoluta. Los rockeros que son muy cínicos y traicioneros, los grupos estoy hablando, le han creado a la gente, la fantasían de que ellos son de verdad. Entonces, en ese sentido, hay como una validación de un texto casi político, por decir, que no es verdad. Pero es bueno sostener esa mente. Yo no la sostengo. Hay gente que lo critica, pero si él no tiene esto, otro lugar donde va a estar, hay otro lugar. No es un dueño, no parece dueño de un lugar. Parece, no, es más, parece él que vino y pagó la entrada, el que no lo conoce dice, ¿y este loco dónde salió? Pero es el dueño del local, ¿viste? Es igual, igual a nosotros. Ellos me odian, yo los odio. Está bueno el lugar, pero luego este recital empezó re temprano. Empezó re temprano y son las 2 de la mañana, ya termina, y yo me tengo que estar por elirio, me tengo que tomar el tren, y ahí tiene hasta las 4 y media, ¿entendés? Y, ¿cómo es la banda así? Vengo pensando que ahora empieza el recital y ya termina, ¿no? Y no puedo volver ahora, ¿cómo vuelvo a mi casa? Yo, loco, aguante el otro, yo, eh. Me robaron la bandera, lo voy a agarrar mañana, lo voy a recagar a trompada, loco, mirá, loco, mirá, loco. Ya lo voy a agarrar mañana, mirá. Para mí, los reyes son la negrada. Me parecen los máximos, es la aristocracia y es la negrada. Yo venía cuando tocaba Flema acá, nomás. Yo cuando tocaba Flema acá, aguante Flema, pero bajó de categoría cuando tocaba más gratis acá, loco. Se me entra el lugar para el rock, loco, para el punk, para el hardcore, para el rock, nada más, no, para la cumbia, loco. La cumbia tiene estos lugares, loco. Hace poco no se queda en estos lugares, ¿verdad? Es un lugar bueno, tranquilo. No, pero está, no, bastante bueno. Eh, cultural, para los jóvenes y también para la gente grande. ¡Aaah! ¡Cultura! ¡Para! ¡Cultura! ¡Aaah! La cultura es una porquería, es el discurso de la época de lo radical. La cultura y con eso cogieron a medio país con la estupidez de la cultura. No, no, no los venden cervezas, nada, son trabajos. ¿Qué no se? Dame, dame, dame y te la cojo. ¿Dónde ven? ¿Dónde ven? ¿Dónde ven? ¿Dónde ven? ¿Dónde ven? ¿Dónde ven? Este toma cocaína, ¿qué cocaína? ¿Cuántas veces que vengo a hacer? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces que viste que viste que viste? Soy. El homenaje soy como... Sí, ¿te gusta cemento color? Me encanta cemento color. Bueno, hay que ver, porque cuando enganchan a una mini van a discotex, ahí, puede cambiar el coco. Cuando entran a la facultad, les cambia el coco. Pero sí, sí, es verdad. Por eso lo decía el rock pedagógico, es como que estampió la humedad. Cemento en un momento es como un infantil. Venís acá, entendís que existe este lugar, y, por ejemplo, vienen cuando son chiquitos, y después ya son personajes y van a discotex. Pero cumplió esa función media pedagógica. La primera vez que vengo, vengo a buscar a mi hija, que la estoy esperando. Ya viene un chico de 15 años, la primera vez que viene. De cemento no tengo mucha información, y bueno, vine a buscarla nada más. Después la gente de acá, te digo que ha hecho, pero los mil y un notas, inclusive para la televisión, y así mismo, viste, han tratado de cerrar este boliche. Lo de los medios de comunicación, que yo siempre me pareció que cana y periodista, por lo menos, es lo mismo. Es una frase vieja que tengo, pero que ahora resulta más clara. A veces hace 8 años que la decíamos, no era tan clara. Yo me acuerdo que había unos pendejos re modernos, simpáticos, después eran refachos. ¿No? Me traicionaron con el cemento, cosas re densas, viste, que me mandaban al frente, por ejemplo, con temas de drogas y cosas así, que yo personalmente soy antidrogue. Yo a mi vida fui antidrogue, me cago en la droga. Porque en una época destruirse la piola, ¿no? El que era droga y un imbécil era piola. Ahora, por suerte, pasó de moda y hoy el que es un droga es un tarado. Lo que pasa es que yo me acuesto temprano, a las 2, 3 de la mañana, me acuesto y después no me levanto. Pero escucho ruido, escucho ruido, rompen vidrios de los espejos de los autos. Y este... rompen vidrios de los espejos de los autos. Eso es lo que me molesta, porque me gusta que tomen todo bien, todo bien. A mi no me provoca, no me gusta que me... No me gusta que... Me gusta que tomen todo bien, pero que no me hagan quilomba acá en el barrio, porque yo vivo acá, yo soy vecino. El que está acá en la casa, ha hecho muchas cosas para que este boliche se cierre, pero lamentablemente hasta ahora no se ha podido. Es más fuerte el boliche este que todo lo que hace al... ¿cómo se llama? al barrio en sí, ¿viste? Yo decía, ustedes no existen. El que va a existir es cemento. Si no fuera el cemento, ustedes... Entonces, poder tener una paranoia con cemento es poder armarse como sujeto, estar chocho. Están todo el día chochos diciendo a boludeces, no saben qué hacer. Pero si la zona esta es todo, prostitutas, travestis, casas tomadas, la semana roba por todo, los purificó cemento. Es la primera vez que me afanan en un recitado, ¿no? Cuando me afanaron, me dejaron en bolas, ¿está? El tema de la seguridad, ¿cómo la ves? Una mierda. Es horrible en todos lados, no es en cemento. Si es en el país, ¿cómo lo va a hacer acá? Mal en todos lados. Mal en todos lados. ¿Qué putea esa vieja, putas? ¿Eh, putas? ¡Este policía, me te quiero! ¡Gena de vieja, me te quiero! ¡Que te quiero yo, me te quiero! Tu vientre tu cabaleza, te quieras no culpar. Te quieren venir arriba y la cara social. Te quieren bien la boda, te quieren matar. No puedes venir, las manos de a cagar. Gente que te gusta, gente que no, gente que te gusta, gente que no Gente que sin ti no estás cansado de dormir, gente que te deja en la calle morir Y vos, y vos, no mires al costado, no traigas en tu cara Gente que hay aquí ya de este lado, porque de que hablamos Y eso, que carajo estamos haciendo tu vida Y carajo vas a ser el mejor ¿Querés el policía? ¿Querés el equipo de droga? ¿Querés el policía? 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 ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! La gente busca como el espejo de sí mismo Y cemento como es un bochorno, entonces cualquier cosa puede ser posible Estaba pensando eso, viste, del estado del espejo Claro, imagínate, el espejo posible de cemento no está ni quebrado Es una cosa de la vuelta, media morfa Un monstruito del fondo del mar, un tentáculo, un pulposo Cemento es único, es viejo Y es como la iglesia, y la cemento es la iglesia Es como el no lugar del no lugar Es decir, que donde tratan de agarrarlo, hay que borrarse Es decir, que donde tratan de agarrarlo